Saludos, estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video correspondiente. Hoy miércoles 3 de abril del año 2024, donde llevaremos el pronóstico de lluvias para la tarde de hoy. Veremos qué se espera para la zona del Caribe, el área de Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos. Les sugiero que se quede hasta el final del video para que usted pueda ver el pronóstico de lluvias para su país. También les pido que se suscriban a nuestro canal buscando la opción suscribirse debajo de este video. Luego de haberte suscrito, recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas y vas a recibir una notificación. Vamos de inmediato a entrar en detalles. Podemos ver este sistema frontal que estaría actualmente sobre la zona del territorio de Estados Unidos, justamente en el área del este y la zona del sureste para la tarde de hoy miércoles. Usted puede ver este fuerte sistema frontal ahí con abundantes precipitaciones acompañadas de ráfagas de vientos y lluvias importantes sobre sectores de la zona del este y sureste del territorio de Estados Unidos. Usted puede ver toda esta área de nubosidad que llega también hasta la zona de la Florida. Este sistema, según las proyecciones, más adelante también estaría moviéndose hacia la zona del Caribe donde va a generar también fuertes precipitaciones. Para la tarde de hoy miércoles podemos ver nubosidad en la zona del sur del territorio de México. Algunas bandas de lluvias estarían en la zona central del territorio de Guatemala. Para la zona del Salvador estaría en la zona sur algunas bandas de lluvias, según se aprecia en esta imagen, para la tarde de hoy. Mientras que para la zona de Honduras quizás algo de nubosidad esté presente en la costa del Pacífico durante esta tarde. Para la zona del territorio de Costa Rica usted puede ver abundantes precipitaciones durante la tarde de hoy también sobre gran parte del territorio de Panamá. Para la zona del territorio de Colombia lluvias importantes deberían ocurrir durante la tarde de hoy. Usted puede ver esas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas sobre la mayor parte del territorio colombiano que llega también hacia gran parte del territorio de Venezuela. Para la zona del territorio de Ecuador también se aprecia allí bastante nubosidad. Como usted puede apreciar en esta imagen también para la zona de Perú. Usted puede ver bastante nubosidad según el modelo europeo. Para las islas del Caribe usted puede apreciar que para la tarde de hoy tendríamos un sistema frontal en esta zona del territorio de Suramérica llegando también hacia la zona de aguas del Atlántico. Usted puede ver que parte de esta nubosidad de este viejo sistema que estaría ubicado durante la tarde de hoy desde aguas del Atlántico y su parte sur estaría afectando parte del arco de las Antillas ahí el grupo del sur y llegando también hacia algunos sectores del área de los países de Suramérica especialmente la zona de Venezuela y algunos sectores del territorio de Colombia. Como dije también para la tarde de hoy se observan algunos campos nubosos en la zona del suroeste del territorio de Puerto Rico. Usted puede ver ahí también en la zona central y parte del área del noroeste del territorio puertorriqueño deberían recibir algunos chubascos durante la tarde de hoy. También para la tarde de hoy se aprecia nubosidad en el área central de la República Dominicana también parte de la zona sur recibiría algunos chubascos durante la tarde de hoy también en la zona norte de Haití y parte de la zona del sureste del territorio haitiano y cruzando hasta la frontera de la República Dominicana pudieran también presentarse algunos chubascos durante la tarde de hoy que llegarían también hasta la zona del suroeste del territorio de Haití. Para la zona de Jamaica durante la tarde de hoy no se aprecia gran probabilidad de lluvias, solo algo de nubosidad en la zona del occidente y también para la isla de Cuba en la zona del sur se muestra nubosidad donde quizás pudieran producirse algunas lluvias durante la tarde de hoy. Ahí justamente en el área del sur también en la zona del occidente recibiría algunos campos nubosos durante la tarde de hoy que pudieran también producir algunas lluvias. Como usted pudo ver tendríamos ese sistema durante esta tarde ahí sobre la zona del sureste y este del territorio de Estados Unidos. Usted puede ver ese sistema bien marcado el cual más adelante se va a mover hacia las islas del Caribe y va a generar también fuertes lluvias sobre sectores de la zona de Centroamérica. Por lo tanto los habitantes de la zona del Caribe y los países de Centroamérica especialmente la zona de Panamá y Costa Rica, también el área de Belice y la zona de Honduras, el noroeste ahí y el área también del territorio de Guatemala van a recibir lluvias importantes producto de este sistema frontal en los próximos días. Así que deben estar pendientes a estas fuertes lluvias que muestran los modelos. Hasta aquí nuestro vídeo. Tengan todos un feliz resto del día. Fede Félix estuvo con ustedes.